¡Vamos! ¡Vamos! Oye si tienes un placer Porque la luz ¡Está caliente! ¡Caliente! Como... Sube, sube ¡Caliente! ¡Ay, ay, ay! Siguientes ayer, Me siguen a un gale Alguien como tú, Sun-Sun, que me sabe A pedacitos del mar, dame un besito de más Señorita, no se se baila Que la noche, no se baila Europea, americana Los favores, se les atan Y vuelve, vuelve así, mamá Todo el mundo a vivir el presente Que lleva el ritmo en la ciudad Yo te traigo, yo voy Caliente, super honey Hoy yo paré, y si paré Porque la noche está caliente Sube, sube Caliente Sube, sube Caliente Hábanos un poquito de flamengo Yo te traigo, cuerpo Yo te traigo, cuerpo Caliente Caliente Sube, sube Yo te traigo, cuerpo Yo te traigo, cuerpo Caliente Caliente Gracias a todos los españoles que llegan aquí. ¡Hasta siempre!